Música Las dos de la tarde con cinco minutos, bienvenidos. Aquí estamos en Entre Líneas, en directo por Canal 7 de Jujuy. Terminan las noticias y arranca este programa que tiene como eje central hablar de una historia en particular, la historia de un jujeño o la historia de una persona que esté tan arraigada en nuestra provincia de la que ya se sienta y que forme parte. Y contar su historia, contar lo que hizo, lo que hace, lo que puede hacer y por qué lo hace. Claro que sí, somos una provincia que tiene gente maravillosa y eso lo destacamos acá, en este espacio. Hoy, el saludo para la familia Villegas de Alto Comedero y también para Claudia Cazón, que nos acompaña todos los días en los contenidos de Entre Líneas. Gracias por estar del otro lado. A quienes están a través de las diferentes plataformas, Direct TV, Flow Digital, Canal 4Go y Claro TV, también un abrazo inmenso. Y ahora sí, les cuento quién es nuestro invitado de hoy. Está con nosotros Ernesto Faustino Zumbaño. Él es profesor de Educación Especial, él es jujeño. Estudió en el Colegio Nacional Nº 2 Armada Argentina y en el IES Nº 7 Populorum Progreso Intela, donde se recibió de profesor de Educación Especial con orientación en ciegos y disminuidos visuales. Fue presidente de la Asociación Periqueña de Apoyo a Ciegos y Ambliopes entre el año 2012 y el 2017. Además, integró a la FAICA, la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes, entre el 2015 al 2018. Y fue vicepresidente de la FENDIG, la Federación de Entidades de Personas Discapacitadas de Jujuy, entre 2017 y 2020. Participó en diversos encuentros tiflológicos, o sea, de material específico para ciegos y deficientes visuales, en la región noroeste y Argentina. Y hoy nos acompaña aquí, en el Living de Entre Líneas. Sí, hoy con Ernesto vamos a charlar un ratito de cuánto se puede trabajar, aun cuando pensamos de que son personas que no tienen una visión completa de la realidad que vivimos. Pero, ¿cómo la viven? En un ratito, aquí en Entre Líneas. Y aquí estamos con Ernesto Zumbaño. Ya pasaron algunos minutos de las 2 de la tarde, 11 minutos, para ser específicos. Y aquí estamos con quien nos visita el día de hoy, una persona muy especial. Pero, no por especial, menos capaz. Increíble cómo has desarrollado capacidades diferentes. Ernesto, bienvenido. Gracias por estar. Buenas tardes, Claudia. También para los televidentes de este prestigio. Valle Canal de la provincia. Sos una persona no vidente. Sí, bueno, he nacido hace mucho. Ya tengo hoy 41 años. No te quería mandar al frente con la edad. Y muy contento, muy contento de ser jujeño, de seguir proyectando, porque se pueden hacer muchas cosas, aun estando en esta condición, de no ver nada más. ¿Cómo te imaginas qué es la realidad? Si la tuvieras que describir como una persona no vidente. Bueno, la persona ciega tiene vínculos desde que nace, primero con la familia, luego con la familia más extensiva, que serían los primos, luego, bueno, la inclusión, que ha venido a favorecer mucho a los niños y a las niñas de Jujuy. Así que se vincula con los pares, luego en la adolescencia, que es una etapa muy linda. Yo he sido fruto de ello, porque en los 90 se comienza a implementar estas metodologías pedagógicas en Jujuy. Y bueno, fruto de ello estoy acá, pudiendo trabajar. Ha sido un poquito difícil en un momento histórico, porque yo te cuento algo primero, Claudia, y quiero que sepan los demás. Yo tengo 41, tengo dos hermanas que no ven. Y en su infancia, hasta ese momento, la provincia de Jujuy no estaba preparada con sus estructuras institucionales para atención pedagógica a estas niñas en los años 80. Por lo tanto, ellas tuvieron que emigrar de Jujuy e ir a Salta, a esta escuela Corina Lona. Egresan de esa institución y había un abismo todavía en Jujuy, porque en los años 90 todavía no estaba la estructura física y todas las instituciones preparadas para que esas puedan tener el acompañamiento pedagógico. Yo estuve. Y somos como parte, yo y otros chicos, de ese proceso, del fin de los 80, que todavía estábamos dentro de la escuela Helen Keller. Y después, bueno, surge en el año 93 la escuela Profesor Luis Braille, que quiero contarles que este año va a cumplir 30 años y que ha sido una profesora la que ha generado todo esto en aquellos tiempos, la profesora Elvira Sosa de Vallejo. ¿Qué es lo que ha generado? Contame, aunque yo primero quería hablar de vos, pero ya no fuimos para esta parte. Contame. Bueno, ella con un grupo de docentes, en aquel tiempo todavía no existía la escuela Profesor Luis Braille. Ese y otros padres han demandado la atención pedagógica a estos niños, por lo tanto yo ya comienzo a incorporarme en aquel año 95 en el Colegio Armada Argentina. Egreso por el año 2002, 2003, y es una de las primeras camadas, o diríamos cortes del secundario, que acompaña esta escuela Profesor Luis Braille. Y antes, como te decía, dentro de la escuela número 7, Helen Keller. Ahora, de lo que hablábamos al principio, Ernesto, cuando yo te preguntaba particularmente vos, porque me has contado toda la estructura. Sí. Ahora, déjame entrar a conocer a Ernesto. ¿Quién es Ernesto? ¿Cómo fue tu primer vínculo con el mundo sin poder verlo? Y te lo pregunto a partir del concepto de una persona que ve. Contame cómo ves la vida vos, que no tenés la posibilidad cierta y real de poder hacerlo. Bueno, mi madre, que esa ya tenía experiencia en atención a niños ciegos, me lleva tempranamente a esta escuela para la atención, algo que se llama estimulación visual hasta el día de hoy. Entonces, sé que me hacían jugar en las colchonetas, buscando esta posibilidad, si tenía visión. Tenía yo en ese momento. Entonces, perseguía las linternas. Esto pasó hasta que ingresé al nivel inicial, quinto, perdón, a los cinco años, en la Escuela San Francisco. Donde yo comienzo a escribir con lápiz, lapicera, pero con una disminución visual, que hoy se conoce como baja visión. Entonces, me alfabetizo toda mi parte de la primaria con lápiz y lapicera, pero con mucho esfuerzo, con una visión de un solo ojo. ¿Y con lentes? Con lentes. Ajá. Con lentes. Recuerdo a aquella maestra Estela Valdés de Pestón y que tanto me habrá aguantado, ¿no? Y otras tantas más. Me acuerdo a la profesora Adriana Castellano. ¿Por qué nombro a ellas? Porque vos me presentas y soy docente. Por eso me interesa la cultura, la vida social, la vida económica, cultural y política, que como tanto se habla del sujeto de derecho, de las personas con discapacidad. Y aquí en Entre Líneas nos gusta hablar del origen de la persona, de esa persona. ¿Cómo fue tu infancia con la disminución visual? Digo, ¿te costó muchos porrazos? ¿Te costó integrarte en actividades deportivas con el resto de tus compañeros? En principio, en la primaria no, porque tenía esta posibilidad de ver. Entonces podía hacer este juego colectivo, por decirte, jugar a la pelota en un recreo, tirar la jabalina o lanzamiento de jabalina, correr con mis compañeros. En sí, esos desplazamientos que todo un niño ciego de nacimiento tiene dificultades, pero con el acompañamiento de los docentes, eso se va equiparando, se va mejorando. Entonces toda mi primaria pude participar plenamente con los niños en sí y recuerdo siempre con el acompañamiento de la maestra integradora de aquel entonces. Mirá vos. Ahora, ¿qué pasaba en el corazón de Ernesto cuando Ernesto sabía de que tenía una patología que con el tiempo te iba a dejar sin la posibilidad de ver? Bueno. ¿Cómo hiciste para superar? Me imagino, y te pregunto a partir de, ¿ha sido complicado, ha sido triste, ha sido un desafío? ¿Cómo te lo planteaste personalmente? Yo al principio, mira, era de gustar ir al supermercado a leer los números, los precios. Ah, mirá vos. Inflación. Yo escuchaba allá, chico, ocho años, seis años, cosas raras que escuchaba mi madre. Ir al supermercado, uno que estaba en la calle Belgrano. Bueno, después me gustaba levantar las boletas, las boletas de los partidos políticos. Había un frente llamado Frejupo. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás del Frente Justicialista Popular? Sí, y estaba, bueno, varios exgobernadores allí y tantas cosas. Bueno, a los 12 años mi madre un día me dice, Ernesto, dice el doctor Sciufi que si no te operan te vas a quedar ciego. Y hasta el día de hoy me acuerdo donde estaba ella, parada, al lado mío. Y dije yo, se me acabó el mundo entonces. Bueno, al tiempo conocí un amigo también, como una especie de mentor, de maestro. Él no era docente. Cirilo Mamaní se llama, porque estoy así de comida. Él tenía 45, yo 12, lo veía él leer braille, manejarse con su bastón, moverse en la Ciudad de Buenos Aires, contarme cada esquina que él transitaba. Digo, no puede ser que este viejo me gane. No, no, no. Le tengo que llegar a él. Entonces, compartí muchas tardes con él, escuchándole, también con mis hermanas, porque la veía una de esas que es Fidela, leer braille. Digo, leen braille. Entonces, algo se puede hacer. No era el fin del mundo. No era el fin del mundo. ¿Y cómo termina esa charla con tu mamá cuando tu mamá te dice, Ernesto, si no te operás, dice el doctor Siufi que vas a quedar ciego? Bueno, mamá, le digo, si es así, bueno, hagamos. Me acuerdo que ese año hice dos veces el séptimo grado. Una con hoja papel, ya poco viendo a esa hoja muy blanca, con las líneas muy poco que se notaba. Y luego hice el siguiente año, a sugerencia de esta profesora, Elvira Sosa de Vallejo, bueno, que haga Ernesto otra vez el séptimo grado. Y ahí hice, recuerdo a la primera maestra que tuve, Yolanda Van, que yo me enojaba con una pizarra, que acá está una de estas pizarras verdes. Y decía yo, no quiero utilizar todavía eso, si yo me van a operar. Y voy a volver a ver. Pasaban los meses y se volvía a estar cada vez más presente la hemorragia. Entonces, volví a este señor Mamani, a aparecer en mi vida, y a decirme, bueno, está el braille, y cuál es el problema. Así que comencé rápidamente a conocer el braille, me gustó mucho, y hasta el día de hoy sigo escribiendo en braille, y bueno, también usuario del bastón blanco como él. Claro que sí. Ahora, Ernesto, si hubieras tenido una visión óptima, si no hubieras tenido problema de la vista, ¿hoy serías lo mismo este docente que tiene capacidades, que es docente de educación especial, o hubieras elegido otra profesión? Alguna vez me puse a preguntarme esto. Yo creo que la vida social, la vida política, habrá estado siempre presente, por eso levantaría en aquel tiempo estas boletas, mirando, observando los supermercados, los objetos que me llamaban la atención. Me acuerdo de los Walkman, los auriculares, los cassette, que todas las tardes compartíamos música en aquel hogar de escuela que estaba así, todavía en grado anexo para ciegos. Así que sí, seguramente hubiera estado con la vida social, la vida humanística. Acompañando siempre lo mismo. Seguro, yo en aquel tiempo tengo, como te decías, dos hermanas que no ven, me acuerdo que una me tomaba el hombro derecho, la otra el hombro izquierdo, y transitábamos por la calle, jugábamos con los otros chicos, que hoy recién me nombran algunos, el amigo Facundo Mota, Javier Peñalosa, y otros tantos más. Mirá vos, o sea, también el tener esta patología en casa cambió muchísimo, digamos, tu pequeño universo. Así es, una vida social, para mí, mi adolescencia, muy linda, esto que vos recuerdas, el Colegio Nacional 2, el bautismo, la participación a veces con los carroceros, participar en el centro de estudiantes. A ver, volví con eso de los carroceros, contame Ernesto. Bueno, en cuarto año yo decido, te cuento, rendir libre, porque en aquel tiempo ya tenía el sueño de casarme. Entonces digo, bueno, voy a rendir libre, igual voy a estar con los compañeros, iba un rato a visitarlos. No podía yo soldar, pero me acuerdo que me decían la profesora Ernesto, ¿qué vas a ayudar? Bueno, haré flores, algo tendré que hacer acá. Me acuerdo que estaba a las tardes de algunos chicos, me acuerdo de la madrina, Verónica Rizzo, que tenía en aquel tiempo. Así que bueno, compartiendo lindas tardes, muy buena adolescencia para mí. Mirá vos, qué lindo. Quizás te está viendo alguien en este momento que también tiene problemas de discapacidad visual. Sí. Pero que quizás no tiene la posibilidad de ver la vida o tomar la vida como la tomaste vos en su momento, con discapacidad y todo. ¿Qué le dirías? Siempre hay esperanza. Yo me acuerdo que cuando en un momento le pido a Dios, bueno, si Dios es tu voluntad que no vea, bueno, permítime tener familia. Te cuento que hoy tengo dos niños, máximo de 11 años y Santiago que cumplió 8 añitos. Y bueno, esto es lo que me permite transitar, compartir con ellos algunas tardes y poder hablar. En su momento le leía el cuento, en otro momento con la computadora, que también hoy nos oraliza, nos verbaliza. Ahora leemos y escribimos en su primera infancia, es decir, 5 años, 4 años, hay una posibilidad. Se puede vivir sin visión. Hoy está preparado Argentina. Sé que falta mucho para la inclusión, pero se está generando, por eso existe esta Escuela Braille, por eso existen las asociaciones, Héctor Necier, 15 de Octubre, Apaca y Perico, donde estos adultos que adquieren la ceguera, como también los jóvenes pueden estar participando en estos espacios. Y la escuela, Luis Braille, los niños, que bueno, los padres recién se informan que el niño no ve o la niña, es una institución pública y que es gratuita la educación. Ernesto, ¿qué pensás que has aprendido de la vida como consecuencia de no tener visión? ¿Cuál es el valor agregado que pensás que has podido ver en la vida que quizás si podías ver no lo hubieras podido valorar, no lo hubieras podido sentir? Bueno, acá lo importante es la palabra. La palabra bien dicha en el momento adecuado. Porque las palabras es la mediadora para aquel niño que no ve o el adulto que hoy no ve, que les puede contar, al adulto rememorar y al niño descubrir el mundo. Después lo importante es el cuidado de las manos, esta posibilidad de poder manipular, de dominar el espacio también, conociendo su propio cuerpo y respetando el propio cuerpo. Entonces, creo que eso aprendí con esto de no ver. A ver... Yo te cuento. Vivo en el barrio Belgrano. Sí. Un lugar que para algunos dicen es un lugar complejo, con mucha pobreza, económica. Pero también hay una riqueza cultural, hay una idiosincrasia. Yo siempre... Esto que vos me preguntás es, ¿qué haría yo si no hubiera visto? No tengo la certeza, pero seguramente no hubiera leído tanto como luego leí Braille, escuché tantas radios, tanta televisión. La admiración a tantos periodistas y comunicadores de este canal y de esta radio. ¿Dónde estoy? A ver, Ernesto, es muy lindo poder entrevistar a una persona que con una discapacidad y una discapacidad que la decimos desde el lado de quienes no la padecemos, ver cómo la superaste tan bonito, con tanto positivismo, con tanta integridad y no solamente desarrollándote como una persona, como cualquier otra, sino con un valor agregado que es poder ayudar a otras personas que también están privadas de la vista. Vos, por ejemplo, el día de hoy viniste con fichas. Sí, vine con fichas. ¿Me podés contar qué trajiste? Bueno, a ver. Justo, mira. Seguramente acá pueden ver la letra... ¿Se ve, no? Ahí vos quedate quietito que la van a tomar. Vos quedate quieto. La cámara es un cubo. Sí. Es una letra mayor. Permitime, permitime, la vamos a mostrar. Ahí está. Aquí está, es una letra L. L mayúscula. Giro el cubo y aparecen los puntos en braille que también están allí. Sostén un ratito. Ahí, yo la tengo. Me quedo quieta. Ahí está. Ahí está la L. La L. Vuelvo de nuevo. La L en lenguaje normal y la L, digamos, en lenguaje común y en braille. En braille. Voy a bajar esta ficha y voy a tomar otra. Una letra. Una letra. Sí, y ahora después gira. Y giro para el otro lado y tengo el braille. Es braille. La letra M en braille. Esto es inclusión y es lo que nos posibilita las distintas instituciones. Yo por ahí en un principio quería hablar de Luis Braille porque es un niño que a los cuatro años se queda sin visión. A los doce comienza a construir este código. Se muere él sin saber que había legado esto para las personas ciegas en sí. Sarmiento trae este lenguaje. Este lenguaje viene a Jujuy por los sesenta, los primeros niños que pretenden educarse en los sesenta y en los ochenta se comienza a estar en este grado nexo. Es decir, esto que estoy trayendo tiene toda una historicidad y un tiempo histórico. Por lo tanto, yo soy parte de ese tiempo histórico, fruto de la inclusión y tenemos que seguir profundizando la inclusión. Por eso, esto de poder contarle los beneficios que tiene el Braille, la autonomía, algo que todavía se habla de la privacidad. Un niño que conoce el Braille puede armar su diario en Braille y él tener la privacidad que él solamente va a leer o esa niña. Claro, porque tenés razón. Uno, al estar privado de la visión, ¿qué decís? Dependes de otra persona para que permanentemente te lea y cómo escribir un diario íntimo. Íntimo. Pero pasamos a la adolescencia, a tomar apunte y pasamos a la ciudadanía. Sí, señor. El voto secreto que aún todavía falta profundizar. Por eso, Jujuy tiene que profundizar la inclusión y tenemos que seguir acompañando todos esos procesos. Ernesto, a ver, para seguir con la descripción de lo que tenemos acá y que mostramos. Bueno. Hay unas pequeñas tablas también que trajiste. No, unas tablas aquí de colores. Ajá, ah, bien. Contame de qué es. Esta tabla de color verde y esta de color azul con un punzón se puede comenzar a escribir el sistema braille. Esto en el... Agarra una, puede ser. Sí. A ver. En el mercado hoy está alrededor de dos mil pesos. Pero ustedes tienen que imaginar. Pensemos, si un niño se alfabetiza con el braille, si a un niño le tenemos que generar la creatividad, la imaginación, cómo no van a aprender algunas personas, obviamente los docentes lo saben porque se han formado para enseñar, pero otras personas como la mamá, un primo, el vecino, la vecina, el quiosquero, escribirle una palabrita, dos, tres palabras y decirle a ese niño de ocho años, te escribí una frase. A ver, permíteme Ernesto, le voy a contar porque yo también tenía la duda de qué se trata. Son unas tablas que tienen una base que cada orificio permite ingresar a seis puntos. Así es. A una base que tiene seis puntos por cuadradito. Sí. Entonces, con un punzón por cada cuadrado, exacto, que es el que tiene Ernesto en la mano, por cada perforación vas haciendo o formando una letra y en cada orificio te permite hacer una letra. Una letra o un signo de entonación, de puntuación y números. Sobre un papel. Entonces, después sacamos el papel de acá abajo, mirá, de acá de esto y le entregamos a la persona que es no vidente y quizás le dijimos un hola o un gracias o tu cuenta es tanto y se lleva en braille anotado para no perder y tenerlo en cuenta. Me parece una creatividad divina. Las había visto pero nunca supe cómo funcionaban. Claro, viene con una perforación que permite que después cada uno utilice la cantidad de perforaciones que necesite para decir o para expresar en palabras lo que quiere decir. Así es. Gracias. Mirá, qué divino realmente. Entonces, esto que permite que el niño o el adulto que conoce el braille pueda acceder a la lectura del braille y así construimos. Y vos trajiste. Traje algo que hoy justo está en boga. Yo te cuento. Dice, ¿no? Dice, esto justo hace rato lo copié porque me pareció interesante. Hablo de derechos, de derechos políticos, de derechos, de sujetos de derechos. Dice capítulo 3. Derecho y deberes sociales. Artículo 48. Protección integral de las personas en situación de discapacidad. Uno, el Estado garantizará a las personas en situación de discapacidad todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional y tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por el gobierno federal en esta Constitución y en especial en la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad para la plena inclusión, autonomía y digno trato. Bien, ¿este texto es? El artículo 48 de esta Constitución que acaba de, bueno, sancionarse. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, que el Estado tiene que tomar en cuenta esto y la Convención habla del braille en el artículo 2. Entonces, tiene que fomentarse todo esto para adelante. Ahora, ahora lo importante permíteme que te felicite que vos tuviste la oportunidad y la posibilidad y también la iniciativa de tomar el texto de la Constitución y poder hacer un análisis en base al texto real de la Constitución que es importante que quienes nos están mirando también obviamente evidentes y no evidentes tienen también la posibilidad de recurrir a la letra real de la Constitución. Así es. Y me interesa esto, el inciso 3 dice las políticas públicas estarán orientadas a remover todos los obstáculos que impidan su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones y oportunidades en la sociedad. Es decir, tenemos deberes, la escuela lo hace, por eso genera la inclusión, las instituciones civiles lo están haciendo, por eso promovemos el braille, promovemos el uso del bastón blanco, del bastón verde en sí. y bueno, falta esto, como te digo, a veces hay cuestiones actitudinales que nos pasan algunas personas cuando estamos por cruzar la calle, la indiferencia en ocasiones o cuando estamos esperando el ómnibus. Que ahí sí, por eso te digo, hay que mejorar, sí. A mí me gustaría mostrarte algo, Claudia, que por acá traje y que hace poco nosotros, mira ahí unas tablitas, que estas tablitas, le voy con vos y te muestro. Estas tablitas están el nombre de la calle y la altura de la cuadra. Esto también tenemos que profundizar, avanzar en la inclusión. La inclusión pedagógica se está dando perfecto, pero está faltando el otro aspecto, la inclusión en la vida social. Hay cambio. ¿Sí? Entonces, le pedimos a los municipios, a los distintos municipios de la provincia de Jujuy, que son los que organizan la ciudad, que podamos comenzar a pensar cómo le vamos a hacer una ciudad accesible con señalética, braille, para los niños, pero también para los adultos. Para todos. Para todos. Para todos, no para unos, sin discriminar. Lo que ocurre, Claudia. Lo que te invito, estamos y 34. Sí. Te queremos compartir con vos un mensaje. Bien. Así que te pido y que te quedes quietito y vamos a conocer un mensaje que viene para vos en esta edición de Entre Líneas. Soy Berizami, te quería felicitar por tu logro. Soy tu hermana Lana. Bueno, te mando mucho cariño, mucho abrazo. Y la verdad que hoy me agarraron imprevisto, pero sé que sos un hombre ya de ejemplo. Hoy sos un maestro de niños con discapacidad visual y sé que cada logro que tuviste lo supiste superar porque fuiste de tu infancia perdiste la vista, pero aún vimos tu caminar cada día. Te fuiste superando y hoy sé que donde estés estás bien y sé lo que lo que caminaste y bueno, te agradezco hermano por ser lo que sos y sos una persona de ejemplo. Cuando hablamos siempre tenés las palabras correctas, siempre estás ahí para aconsejar o siempre sos una persona divertida por más que no tengas las vistas pero siempre estuviste con tu sonrisa, tu alegría, tu chiste. El saludo de Ana Laura, tu hermana. Sí, mi hermana. Ella sí ve. Sí, sí ve. Bueno, te dejó todo el cariño del mundo. Bueno, gracias, gracias. Yo, bueno, con mis hermanos hoy estoy junto a ellos. Están mis padres pero bueno, la vida continúa. Bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo que hayas venido el día de hoy. Gracias por compartir un pedacito de tu historia aquí con nosotros en Entre Líneas. Un abrazo gigante y seguramente el ejemplo de este docente, de esta persona que sigue ayudando a otras personas que no tienen la posibilidad de ver pero no es solamente la enseñanza, la pedagógica sino también la que viene acompañada de ejemplos de vida. Gracias. Bueno, gracias a vos Claudia y a los televidentes. Muchas gracias también a ustedes por habernos acompañado el día de hoy compartiendo la historia de Ernesto aquí en La Tele mañana una nueva historia de vida. Hasta ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias!